Tengo vida útil y virilidad Porque al sexo débil lo hago vibrar Entro en tu alma para imaginar Algo que mi cuerpo tal vez te pudiera dar Soy, 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 Tachango Cuando puedo toco al toque y me voy Soy, 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 Tachango Si tú quieres te amaré solo por hoy Soy, 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 Tachango Latin lover argentino el mejor Soy, 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 Tachango Esta noche llegaré a tu corazón A moverme Loco por la matraca Si, llegamos nosotros A romper la fiesta Por favor te pido No me busques más Dentro de tu olvido Podré olvidar Estaré soñando la felicidad Como un buen amigo de aquellos que ya no hay Soy, 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 Tachango Cuando puedo toco al toque y me voy Soy, 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 Tachango Si tú quieres te amaré solo por hoy Soy, 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 Tachango Latin lover argentino el mejor Soy, 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 Tachango Esta noche llegaré a tu corazón Si, bailamos, si ¿Bailamos, Gardini? Dale, viejo Para vos, Colo Para todos ustedes Ahora se arma Te quiero ver bailar ¡Me tiene! ¡Dale! ¡Arriba! Soy, 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 el Tachango Cuando puedo toco al toque y me voy Soy, 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 el Tachango Si tú quieres te amaré solo por hoy Soy, 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 el Tachango Latin lover argentino, papá ¡El mejor! Soy, 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 el Tachango Esta noche llegaré a tu corazón Si